Bienvenidos a ConvexSim, un lugar donde la seguridad integral va más allá de normas y procesos y se ha convertido para nosotros en una cultura de trabajo y convivencia. En ConvexSim estamos manejando la seguridad integral bajo tres conceptos de seguridad. Lo que es la seguridad física, lo que es la seguridad y salud ocupacional y lo que es la seguridad a la carga. Todo esto basado sobre normas nacionales e internacionales que le van a garantizar a los asociados de negocios y clientes la confianza y el servicio por el cual ConvexSim se distingue. La forma en que ConvexSim está integrando la seguridad integral y cubrir estos tres aspectos, el principal es la normativa VASC y actualmente se está empezando a trabajar sobre la normativa nacional, que es el código 229, el cual sirve de soporte y plataforma para la integración. La parte de la socialización de los sistemas de gestión normativas en temas de seguridad integral como seguridad física los establece ConvexSim a través de pantallas informativas, a través de rotulaciones e información escrita que se está trasladando y se ha trabajado ya en lo que es la parte de capacitaciones de todos los asociados de negocio, así como colaboradores de forma continua bajo un plan de acción que va a favorecer a fortalecer toda la seguridad integral del sistema en sí que maneja ConvexSim. ¡Generamos confianza! ¡Generamos confianza! Gracias por ver el video.